La situación con esta calle, que le han prometido más de 10 años, que se la van a arreglar. Nosotros tenemos la fe de que nuestro síndico, Kevin Cruz, va a tomar carta en el asunto, porque los incumbentes de él pasan por aquí a cada rato y saben cómo está la situación. Que venga él mismo personalmente a ver la situación de nosotros, porque ya no aguantamos más. Aquí se dañan los vehículos, aquí se caen la gente, bajando, el agua daña la calle a cada rato. Usted lo puede ver. ¿Ha sido difícil la situación en la vida aquí? Muy difícil. Nos han traído algo, pero no lo suficiente, pero estamos conformes, porque Dios nos tiene bien. ¿Le pasa sangre de ahí a veces? A veces. ¿Usted confía en que Kevin Cruz le va a arreglar la calle? Yo creo en su gestión. Después de Dios, Kevin Cruz es nuestro síndico, y lo apoyamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!